Paro nacional de docentes, cerca de 8 millones de estudiantes en todo el país, en las diferentes regiones, se verán afectados este 21 de febrero, mañana exactamente, por el cese de actividades escolares que fue anunciado por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Wilmer Burbano nos va a contar a esta hora por qué protestan, qué exigen los maestros. Son cerca de 336.000 docentes que marcharán en las principales ciudades del país, en donde no asistirán 8.500.000 alumnos a su colegio. El paro nacional durará 24 horas. Y el tema principal por el que protestan los docentes es el servicio de salud. Veamos el informe. Más de 336.000 maestros de los gremios afiliados a FECODE realizarán este 21 de febrero un paro nacional en señal de protesta por la salud, educación y trabajo. El paro lo hacemos por irresponsabilidad del gobierno, le queremos decir a los padres de familia de la comunidad. Y no es cierto como andan diciendo que este es un paro de carácter político. El paro durará 24 horas. Cerca de 8 millones de niños se verán afectados en toda Colombia. Hay 3.400.000 niños por fuera del sistema educativo público, de los cuales 2 millones no tienen la posibilidad de ir a la escuela. Y esos niños se perjudican todos los días, todos los días del año, 365 días. Según los maestros, fallas en salud y pago de bonificaciones es el tema principal para llevar a cabo el paro nacional, pese a que la ministra de Educación afirma que el gobierno ha cumplido con los acuerdos del año pasado. La mesa del diálogo está abierta. Nosotros firmamos un acuerdo el año pasado, después del paro de 37 días, 37 días en que los niños estuvieron fuera del aula de clase y de acuerdo a lo que pactamos, hemos estado reuniéndonos de manera permanente. FECODE y el Ministerio de Educación tendrán una nueva reunión este 26 de febrero para llegar a un acuerdo con los maestros de Colombia. Wilmer Urbano, Cable Noticias. Según FECODE, el único departamento que no se unirá a este paro nacional es el Cauca. De resto, pues todo el país, todos los docentes se unirán a este paro y saldrán a marchar en las principales ciudades del país. Desde el centro de Bogotá, Wilmer Urbano, Cable Noticias.